Entró y en ese momento la madre Angélica estaba sola, por lo que le dijo Madre, usted es grande, usted ha sido buena con nosotras, no tiene derecho a llevarse a la tumba el secreto de quién tiene el nieto de Sonia. Tiene que darle paz a esa abuela por todo lo que hizo y por sus propias creencias. Es sentir mucha paz por un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo, por una búsqueda incansable por parte de Sonia y por, bueno, es como una instancia en el camino porque sabemos que tenemos que seguir adelante hasta encontrar a ese nieto. Se llevó a cabo una jornada más del juicio por el secuestro y asesinato de la hija de Sonia Torres y la desaparición de su nieto. He hecho la descripción de las circunstancias del tiempo, del modo, del lugar en que ocurrieron esos hechos y he hecho un análisis sobre la prueba que existe en la causa que justamente nos permite decir que ha quedado acreditado tanto el día como las circunstancias en que se produjo el secuestro de Silvina Mónica Parodi, embarazada de seis meses y medio, de su esposo Daniel Francisco Orozco, el lugar en el que eso ocurrió, la hora, quienes participaron de ese secuestro, como también que fue llevada desde el momento que es secuestrada, son metidos en unos autos y son trasladados a La Perla, donde también se hizo todo el análisis de la prueba existente para demostrar que Silvina estuvo en La Perla, el tiempo que estuvo en La Perla y sus posteriores traslados a otras unidades carcelarias. Que se trata de los últimos días de Silvina en el Buen Pastor y de sus traslados para ser asesinada. Y también del traslado de su hijo desde el Buen Pastor en el que estuvo con su madre, el traslado realizado a la Casa Cuna. Un relato minucioso, pormenorizado de lo que fue el secuestro, tortura, muerte y aparición de mi nieto. Por supuesto, estoy muy convencionada, pero muy feliz, porque hoy la siento a mi hija más cerca a mí. Y le puedo decir, de haber cumplido, hija, falta nada más que el encuentro de tu hijo. Que espero uno de estos días toque la puerta y diga, la búsqueda terminó, abuela, aquí estoy. Gracias.